Este 2021 es el año de Philip Morris. La marca más elegida por los argentinos evoluciona y va por más. Inspirados en quien nos dio el nombre y comenzó nuestra historia, hoy vamos más allá y te traemos propuestas de calidad por las que te vas a sacar el sombrero. Philip Morris Cups, el mismo sabor y frescura de siempre, ahora con un nuevo diseño que la rompe. Disponible en Box 20 y Box 12. Philip Morris Tropical Cups, se agranda la familia con un nuevo mix de sabores. Doble cápsula, cigarrillo rubio más mentol más frutas tropicales. Un sabor único que solo Philip te puede dar. Philip Morris Original, el sabor de siempre y un diseño con un toque distinto. Disponible en Box 20, Box 10 y común. Este es un nuevo capítulo de nuestra historia. Prepárate, porque este año tenemos muchas novedades más para vos.